Francisco Cañestro, responsable de la Sociedad Municipal de Comunicación, salió al paso de las críticas vertidas en el día de ayer por la portavoz popular Maripaz Fernández hacia el periódico de Información Municipal Ronda Actualidad, afirmando que actualmente la oposición tiene la oportunidad de defenderse con cualquiera de sus tres representantes en el Consejo de Administración de Somusa, una posibilidad que no tuvo el Partido Socialista cuando militaba en la oposición. Según Cañestro, la única labor de Ronda Actualidad es la de informar a la ciudadanía de la gestión municipal, algo que preocupa a los populares. Lo primero que tengo que decir es que, por lo menos ahora, la oposición tiene la oportunidad de defenderse y de criticar al equipo de gobierno en el Consejo de Administración de Somusa. Ahora, la oposición, el Partido Popular, con cualquiera de sus tres representantes, puede decir lo que le parezca criticar, aplaudir o quejarse dentro del Consejo de Administración. Algo que no ocurría cuando el Partido Popular llevaba y ostentaba la delegación, la consejería de Somusa, de la radio municipal. Anteriormente, quiero recordarlo, el Partido Socialista no tenía representación en el Consejo de Administración. Por tanto, el Partido Popular tenía amordazada a la oposición cuando gobernaba en esta ciudad. Algo que ahora no ocurre. Por tanto, la señora portavoz del Partido Popular tiene tres representantes, tres compañeros de su partido, que pueden participar, pueden quejarse, pueden decir lo que les parezca. Algo que, como vuelvo a repetir, me parece muy importante. Es un cambio de mentalidad, de hacer las cosas, un cambio de talante claro, que ahora el Partido Popular sí puede denunciar al Partido Socialista o a los gobiernos en el Consejo de Administración de Somusa. Algo que antes no se podía, porque tenían amordazada a la oposición. Y hablando del periódico, ayer la señora Fernández dijo que la actuación nuestra, del Consejo de Redacción, del gerente o mía, como consejero delegado, había sido tendenciosa. Muy bien, eso es algo absolutamente objetivo. Ella piensa que nosotros hemos sido tendenciosos al hacer el periódico, yo pienso que no, pero desde luego lo que no vamos a hacer es mentirosos. Podemos ser tendenciosos, pero no vamos a ser mentirosos. Y vamos a decir la verdad en el periódico, aunque a la señora Fernández le duela. El periódico Ronda Actualidad lo único que está haciendo es informar a los vecinos de nuestra ciudad de la gestión municipal. Y eso es lo que realmente le ocurre al Partido Popular. Que no quieren que los vecinos sepan el montón de obras, el montón de gestiones, el montón de actividades de todo tipo, de todas las delegaciones que se están haciendo. Eso es lo que realmente quiere el Partido Popular. Que los vecinos y los ciudadanos de Ronda no conozcan lo que se está haciendo. Eso es lo que les preocupa realmente. Nosotros tenemos con nuestra sociedad de medios de comunicación fundamentalmente dos vías para trasladarle a los ciudadanos de Ronda las cosas que se están haciendo en el ayuntamiento. Una es la radio municipal y otra es el periódico. Pero no somos la única ciudad que lo hace. Hay muchísimas ciudades, muchas de ellas gobernadas por el Partido Popular, Marbella, Torremolinos, Fuengirola, Málaga Capital, donde tienen un periódico. Y donde, con una tirada también mensual, transmiten a sus ciudadanos las cosas que están haciendo. Por tanto, no entiendo el cabreo. Y como les decía anteriormente, nosotros decimos la verdad en ese periódico. Diremos la verdad en ese periódico. ¿Y qué es lo que pasa? Que algunas veces la verdad escuece. Cuando hablamos de que el Partido Popular tiene una gestora, es que el Partido Popular tiene una gestora. Es que el Partido Popular está en una situación tan mala que han tenido que disolver la agrupación y hacer una gestora. Y han apartado a una parte del partido, al sector crítico, al sector que lidera el señor Herrera y el señor Juan Alfredo Corbacho. Y eso es lo que hemos puesto en el periódico. Pero es que esa es la verdad. Es que nosotros en el periódico no ponemos nada que sea mentira. Y cuando hablamos de que el Partido Popular no ha apoyado la bajada de los impuestos, es que eso también es verdad. Es que lo que no puede pretender la señora Fernández es que nosotros en el periódico cambiemos la realidad. Si ustedes en el pleno de la corporación que celebramos esta semana, el miércoles, ustedes no han apoyado una iniciativa del Gobierno para echar una mano a los ciudadanos, para echar un cable, haciendo un esfuerzo importante, rebajando los impuestos de los ciudadanos, todos, un 2%, que realmente, como explicamos en el pleno, es un 4%, porque el Partido Popular, cuando gobernaba, tenía un plan económico-financiero que subía todos los impuestos, el IPC más el 0,5%, es decir, este año un 2%, nosotros encima no hemos subido eso, sino que encima hemos bajado un 2%, y el Partido Popular no lo ha apoyado, el Partido Popular se actuó en el pleno, Izquierda Unida se lo apoyó, y efectivamente ahí vienen las declaraciones, el señor de Izquierda Unida, ¿qué quiere que yo les diga? Esa es la realidad, esa es la verdad, eso es lo que ponemos nosotros en el rondo de actualidad. Ella puede pretender y puede decir que es tendencioso, yo creo que no, pero desde luego le vuelvo a repetir lo que no es mentiroso, el periódico dice la realidad de ronda, dice la gestión que se está haciendo en el ayuntamiento, la gestión que se está haciendo en todos los concejales, hay pluralidad en el periódico, y encima, vuelvo a repetir, la oposición tiene la oportunidad de quejarse, de decir lo que le parece, porque tiene representación en el Consejo de Administración de Somusa, algo que cuando gobernaba el Partido Popular no teníamos los que estábamos en la oposición. Bueno, yo creo que el Partido Popular puede hacer lo que considera oportuno, yo creo que es una somera tontería, porque la señora Fernández muchas veces dice que nos va a llevar a los tribunales, no nos ha llevado nunca, se lo dijo al alcalde en el último pleno, o en el anterior, no lo recuerdo bien, pero le dijo que nos ha amenazado en muchas ocasiones en denunciarnos, y todavía estamos esperando que nos presenten una denuncia en el juzgado. A mí no me preocupa, en absoluto, creo que se están haciendo las cosas bien, creo que los ciudadanos están valorando que en este periódico no nos metemos con nadie. Otro día hablaremos del periódico que tenía o que tiene relación con el Partido Popular, un periódico gratuito que se sacaba en esta ciudad, que dejó de sacarse cuando el Partido Popular curiosamente salió del Gobierno. Otro día, si quiere, la señora Fernández, hablaremos de quién hacía ese periódico, de cómo se hacía ese periódico, y que eso sí que es preocupante. Lo que no es preocupante es que vayamos de frente, que vayamos con transparencia, que es verdad que se ha creado un periódico municipal, que se está sufragando con la publicidad que se está haciendo en la radio, por tanto no les está costando a los ciudadanos dinero, se está sufragando más dinero de lo que costaba antes, la sociedad de medios de comunicación se está sufragando con la publicidad de la radio, verán ustedes que en ese periódico no hay publicidad, y por tanto es un periódico que se está haciendo con absoluta transparencia, algo que desde luego tengo dudas de cómo se hacían antes las cosas, y sobre todo ese periódico que antes había gratuito en la ciudad de Ronda y que hablaba muy bien del Partido Popular y que dejó de salir precisamente cuando, y curiosamente cuando el Partido Popular dejó de estar en el gobierno, ¿no? Con curiosidades de la vida.